Ya tenemos en la línea a nuestro analista en temas de energía y petróleo Ramsés Pech Él es doctor en estos temas de economía, finanzas y administración Máster en administración de empresas también por el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Ramsés Pech, gracias por tomarnos la llamada Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien preocupados, fíjate que acabamos de platicar con el senador Francisco Burques Valenzuela Y con el diputado Armando Rivera Castillejos Los dos ámbitos que van a revisar esta propuesta de presupuesto Obviamente le corresponde a Cámara de Diputados Pero también le da su repasada a la Cámara de Senadores Y estamos viendo ahí que hay impuestos incluidos ¿Qué nos puedes dar tú en perspectiva y cuál es tu visión? Mira, por ahí si vemos los presupuestos de egresos La mayor cantidad de aportación que va a tener el próximo año va a venir de la parte tributaria Estamos viendo que va a haber un incremento de casi 448 mil millones de pesos Que va a tener la parte no petrolera Por el otro lado yo veo que le están recortando de manera directa Como lo plantea el presupuesto que están enviando Un 26% Un 26 y algo a Pemex del presupuesto Pero cuando hacemos la conversión a dólares Resulta que es un 46% Lo que le están quitando ¿Cuántos empleados tiene en este momento Pemex de manera directa? De manera directa son 150 mil Que son de confianza y lo que llaman transitorios Y en lo que va de los 3 años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto ¿Cuántos se han despedido o cuánta gente han sacado de Pemex? ¿Cuánto ha sido el recorte? Lo que puedo decir es que son dos tipos de recorte Uno es la parte de la gente que se está jubilando Que es por jubilación ya por años Y la otra es por decisión propia del individuo Y la otra son reajustes que están haciendo Como nosotros hemos escuchado en las refinerías Que principalmente cuando se están haciendo ajustes del personal Y en 3 años yo calculo que han de haber unos 10 mil Unos 15 mil trabajadores El dato exacto no lo tendría yo Pero más o menos con la tendencia que hemos visto Podría ser ese número de ejemplo Con lo que se está presentando Y lo que has analizado tú En estos documentos ¿Cuál es la prospectiva que tendrías Hacia las empresas tanto de Pemex Como Comisión Federal de Electricidad? Bueno una de las cosas que estamos viendo Es que por ejemplo a Pemex le están dejando Endeudarse en dólares Casi 2 mil millones de dólares más ¿Y con qué los va a pagar? Exactamente se lo pregunta Y la otra es con la fibra E El problema es que los dineros que tú pides prestados Lo estamos ligando mucho a la producción de hidrocarburos Y si te das cuenta En el presupuesto que viene Está entre 2.1 y 2.3 No hay un aumento de producción Entonces el problema es que Vamos a estar endeudándose cada día más Pemex Pero se supone cuando tú pides dinero Tienes que pagarlo con el volumen de producción a futuro Pero no vemos un incremento de la producción Pero no se paga solo lo que uno pide Sino el costo financiero también Los intereses Más el manejo de los intereses Y lo que se acumule Y yo creo que es necesario Y bueno tú que estás platicando con gente del Senado Y la Cámara de Diputados Creo que deberían de ver A más tarde antes del 2018 Ya deberían de sacar a Pemex del presupuesto de egreso ¿Por qué? Porque tú le entregas en pesos Y tú lo decías al inicio Cuando haces la conversión Ya tienes una pérdida por solo tipo de cambio Sí, y además Pemex paga en dólares La mayoría de los servicios que contrata Buques, plataformas, extracción Inclusive técnicos especializados Que se han contratado del extranjero Porque en México simplemente desaparecieron La producción de técnicos especializados, ¿no? Sí, y ahorita creo que una de las filiales Que puede dar la ventaja competitiva Es lo que se llama Pemex Corporaciones y Servicios Que es donde radica la mayor cantidad de trabajos Que pueden hacer a los, llamamos foractivos Porque ya no existen regiones Entonces una de las cosas importantes Hay que revisar en cada una de las inversiones De los campos Cuáles son los que tienen una mayor cantidad De incremento en cuanto al dinero Pues bien, ahí está el tema Información útil para la toma de decisiones Ramsespech Te agradezco muchísimo tus comentarios Y le vamos a dar seguimiento Mañana y pasado mañana ¿Qué es lo que pasa? Vamos a buscar al director de Pemex Y obviamente al del sindicato de Pemex ¿No? Porque por ahí también va a pegar durísimo Sí, también va a pegar duro Y creo que la parte importante No solo analizar la administración Sino en un futuro Contra este mercado circulativo Que tenemos el precio del barril hoy en día Oye, Arturo Núñez Allá en Tabasco Mandó una delegación De la que tú fuiste parte Precisamente a Asia Para ver los financiamientos Y que se pudiera traer dinero Para inversiones allá en Tabasco Con temas del petróleo ¿Qué pasaría con esto? Mira, al país que se visitó Singapur Y se visitó Ningbo y Shanghái Son dos cosas importantes Que lo que se quiere realizar en Tabasco Uno es el desarrollo de un puerto Que se llama Frontera Que llevaría un poco lo de Dos Bocas Y lo de Ciudad Carmen Para dar servicios a las plataformas futuras que vengan Y se está haciendo en forma alternativa Ver centros de almacenamiento en Frontera Y posiblemente la construcción de una refinería En base a los estudios que están empezando a realizar Que somos parte de ese estudio Claro, bueno pues Algo se está haciendo para paliar Tremenda situación que tenemos Ram Cespech Muchísimas gracias No, gracias a ti Que tengan bonita tarde